Juro África, el programa para africanista aquí en TeleK. Buenas tardes, bienvenidos a Juro África, el programa para africanista aquí en TeleK, que se emiten todos los viernes y sábados en TeleK. Y también nos puede ver por las redes sociales, la gente que está en África, en Senegal, en Mali, en Argentina, en Chile, en Bolivia, o la gente que está en Sudáfrica, en Guinea, o la gente que está en Francia, Bélgica, Holanda. Queremos saludar a nuestros amigos que nos siguen por las redes sociales, también a través de las ondas de TeleK, la gente que nos veis a través de TomaLaTele.cat en Cataluña, y la gente que nos veis a través de AfroLatinTV en Florida. Saludaros desde aquí, hoy tenemos un programa especial, muy especial, y antes de entrar paso al tema, quiero saludar a los amigos y personas que nos han venido escribiendo, algunos como la compañera que estáis ahí en Santo Domingo, Lourdes de Santuán, algunas personas de las que nos habéis mandado algunas cartas desde Namibia, desde Chile, desde México y Ecuador. Aquí empieza especial Marcus Garvey, Ujuru África. Adelante vídeo. Moussaia lives! Moussaia lives! Ilip! 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 Ja! Rasaparai! África por de African, people of the world, people of the world, people of the blue as black as I am, and even more so, believe themselves whites and the west in the American society. Stern Negro, and everyone beneath himself, calling the black man, and I continue to be afraid to be, the people in the country who choose to live, honorable Marcus Garvey, honorable Marcus Garvey, honorable Marcus Garvey, honorable Marcus Garvey, Marcus Garvey nace en Jamaica, en 1885, en el marco de una familia cimarrona. ¿Qué significa? Una familia de tradición libre, de pensamiento libre. Marcus Garvey, en Jamaica, su familia va a estar muy vinculada a lo que hoy en día sería internet, la comunicación, la prensa. En el siglo XIX la prensa era la tecnología punta. Respecto a la desorganización de los negros, la falta de identidad propia, la traición o el interés de otros negros por su propia lucha, la lucha contra el racismo y contra la opresión, ya fueron enfrentadas por personajes como Marcus Garvey a principios del siglo. La lucha contra el racismo y contra la opresión. Esto es lo que hay en Barcelona, negros que no viven de rodillas, mi actitud es mi corona. No busco hueco en este fruto panorama, el que inconscientemente al inmigrante discrimina. Me limpe el culo con vuestras batallas de gallinas. Cerrarme puertas si queréis porque yo vengo a reventarlas. Con las frutas que los europeos dejaron, lo que mantenemos. Eso no es lo que estamos hablando. Cuando estamos hablando de repatriación, la conceptualización limitada es repatriación a un país existente específico. Pero nuestro derecho antiguo a repatriación es un derecho a todo el continente. Yo no soy real ni falso, yo soy como tú, interpretes lo que transmites. Nunca ando suplicando respeto, simplemente como tú te merezcas, yo te trato. Así, la resolución mencionada, designa con el nombre de Marcos Garvey, la Galería Interior, ubicada entre el Patio Azteca y el Salón Libertador Simón Bolívar, en la planta baja de este edificio principal de la OEA, en homenaje al distinguido político y héroe caribeño y en reconocimiento, y para ello cito, a la vida, la obra y el legado del excelentísimo señor Marcos Mosia Garvey, el primer héroe nacional de Jamaica, político, sindicalista, periodista, editor, dramaturgo, poeta, filósofo, empresario y padre del nacionalismo negro, quien inspiró a los pueblos del mundo con su profundo mensaje de libertad, autodeterminación y orgullo racial, y su inquebrantable compromiso con la justicia social, la igualdad y los derechos humanos. Se hizo como periodista también, es que era muy inteligente. Bienvenidos a Ojuro África, estamos hoy en un día especial para hablar de Marcos Garvey, el más eminente líder y fundador del panafricanismo, inspirador del rastafarismo, inspirador del reggae, inspirador de muchos movimientos sociales en el mundo, el jamaicano Marcos Mosia Garvey. Para ello tenemos un elenco de personas que nos van a acompañar esta mañana aquí en Ojuro África. Y en primer lugar vamos a contactar directamente con Valencia, con el periodista y escritor Carlos Monti, autor del libro Positive Vibration, que habla de reggae, que habla de Marcos Garvey, que también habla de Bob Marley. Buenos días, Carlos. Hola, buenos días a todos y a todas. En primer lugar quería saludar al hermano Alwyn, a Jordi Ragna y al resto de compañeros que se encuentran hoy en la mesa para debatir y hablar sobre la herencia y el legado de Marcos Mosia Garvey. Sí, estamos aquí con todos ellos. También tenemos aquí a León Rock, Baldu, Ragna Paisa, Mani B y también tenemos a Spirit Mosia. Carlos, quería que nos hicieras una introducción. Cuando hablamos de Marcos Garvey, ¿de quién estamos hablando y cuál ha sido su influencia política? Sabemos que ha escrito bastante sobre el tema. Bueno, yo no sé si se está viendo en imagen una foto mía en la que los telespectadores pueden darse cuenta, para empezar, de que soy blanco, no soy negro. Pero, sin embargo, llevo una ropa, una tela africana. Yo quería hacer esta referencia primera para advertir que el hecho de que un blanco pueda hablar de cuestiones que afectan directamente a la identidad negra o que puedan vestir ropa negra no suponen necesariamente una usurpación. En mi caso, llevo estas telas de Camerún que se ven en la foto precisamente como elemento de reivindicación de lo que ha sido seguramente la mayor epopeya en la historia de la humanidad y no es otra que precisamente la esclavización de un continente entero, como es el continente negro, la mamá africano. Y, en ese sentido, yo no seré quien le explique a nadie en qué consiste necesariamente la identidad negra, sino que me limitaré como mero observador a traducir o, mejor dicho, a transmitir algunos de los mensajes que, como observador y estudioso, he tenido la oportunidad de poder ver en la obra de Marcus Garvey en comparación con otros ideologos del nacionalismo negro, principalmente en Estados Unidos, pero también en otras partes del mundo. Entonces, he hecho esta primera aclaración. Yo, contestando ya a tu pregunta para arrancar, sí que me gustaría reproducir unas frases muy cortitas de unos artículos que sobre la historia de Marcus Garvey tuve la oportunidad de escribir hace año y medio en un blog que se publica en reggae.es y que se llama La Tienda Red, en donde empezaba diciendo que si Garvey es considerado profeta o visionario no sólo se debe a su universalización de la identidad negra de la que se carecía hasta entonces, a principios del siglo XX, y también a su visión del rey negro redentor que un día aparecería en África y devolvería a los africanos repartidos por el mundo, sino, sobre todo, por ser el primero en abogar directamente por la emancipación mental y espiritual del negro, más allá de la autocomplacencia en el papel subordinado que las razas dominantes habían instalado entre sus propias gentes. Y esta segunda parte de la frase, esto de la emancipación mental y espiritual del negro, es lo que me interesa poner como punto de partida del debate encima de la mesa que ahí se encuentra congregada para este especial de Ucuru África Televisión, ¿no? Porque lo que distingue a Marcus Garvey de otros nacionalistas negros de su época es precisamente que él construye la identidad negra desde abajo y no desde las élites negras intelectuales desde arriba. Fijaros que Marcus Garvey, que hay que contar que como jamaicano se forjó precisamente como sindicalista y también como trabajador del sector de las imprentas, lo que le dio un conocimiento de la importancia que tenía en la divulgación de las ideas y su propagación a través de la propaganda. Y además se forjó también como sindicalista en sus repetidos viajes por Centroamérica donde comprobó antes de recalar en Estados Unidos que las condiciones de los proletarios negros no se diferenciaban prácticamente en nada de las condiciones de los esclavos recién en teoría emancipados tras la evolución de la esclavitud a finales del siglo XIX. Bueno, pues todas estas bases le distinguen muy mucho de lo que son lo que se podría llamar la ghost divine en Nueva York cuando él aparece en 1914, ¿no? Es decir, la ghost divine, como se sabe en francés, significa la divina izquierda, ¿no? Y se refiere en el caso de los norteamericanos negros de entonces a la Harlem Renaissance que habían fundado en 1900, por esas mismas fechas, sobre todo, William de Gua y los equipos de Langston Hughes o Claude MacKay o Conti Cullen. Y de la misma manera, mucho antes, la Asociación Nacional para el Avance de la Gente de Color, la NAACP, que son instituciones que en el mundo del integracionismo de los negros con los blancos en Estados Unidos todavía perduran hasta hoy, por lo menos esta última que acabo de mencionar, pues decía, a diferencia de todos ellos, incluso y en particular del que fue su acérrimo enemigo, William de Gua, que consideraba que de alguna manera la liberación o la emancipación del negro procedería principalmente, además con una tendencia claramente marxista, de la propia superioridad racial del negro, en un concepto casi elegiaco de superioridad divina y racial. Sin embargo, Marcus Garry no construye la identidad negra desde esas construcciones intelectuales universitarias, sino que lo hace desde una perspectiva de la experiencia personal y de la experiencia laboral. Y eso es lo que le lleva a conectar directamente en 1915, 1914, de 1914 a 1916, con la formación de la UNIA en Nueva York, en Harlem, le lleva a conectar directamente con los propietarios negros de entonces. ¿Por qué esto es así? Bueno, principalmente porque su propuesta es una propuesta de acción y es una propuesta de organización. Es decir, él sí tiene, porque Garvey no toma como referente el marxismo ni está influido por los pensadores alemanes, ni por la revolución bolchevique de la misma época, ni tampoco por esas conjeturas intelectuales universitarias que yo decía, sino que él no cuestiona el capitalismo imperialista como propio de la civilización blanca, sino que utiliza sus armas en beneficio de su propia lucha. Y a partir de ahí, él lo que entiende es que para conectar con las clases obreras hay que proponer medidas concretas y acciones concretas de organización. Y esas acciones concretas de organización pasan por la formación de cuadros políticos, pasan por la formación de instrumentos económicos en manos de producción, en manos de la propia raza negra, y en ese sentido se inspira completamente en lo que ha aprendido en 1912 en Londres de su contacto con una persona esencial, como es el empresario egipcio, José Mohamed Ali, ya sabéis de dónde Casus Play saca su sobrenombre musulmán muchas décadas después, y de una acción puramente revolucionaria, en donde la emancipación del hombre negro, la emancipación de ese hombre negro tiene que venir principalmente, tiene que venir principalmente de su liberación, es decir, de no afirmarla en función de lo que le ha contado el hombre blanco hasta la fecha, que es su identidad, siempre supeditada y en función del beneficio que el hombre blanco en la supeditación racial había establecido y que él había vivido directamente en Jamaica, sino que por el contrario, esta reafirmación identitaria ha de realizarse necesariamente en un contexto de enfrentamiento entre bloques, en donde, de alguna manera, el viejo sistema colonial blanco y el mestizaje racial que se propone en el nuevo mercantilismo, en el nuevo mercantilismo que se vive entonces, en la época de la que estamos hablando, que es la época de la Primera Guerra Mundial, es la época del desmoronamiento del imperialismo de la vieja usanza, es la época en la que los avances tecnológicos e industriales están mercantilizando la vida entera como sociedad de masas, en esa sociedad de masas, Marcus Garvey entiende que por mucho que se quiera, y además lo dice claramente, dice, el reajuste político del mundo significa que aquellos quienes no estén lo suficientemente capaces ni estén lo suficientemente preparados, estarán a la merced de las clases organizadas por otros 100 o 200 años más. Así que su estrategia es no una estrategia de lucha de clases, sino una estrategia de lucha de razas, pero no a diferencia de lo que se piensa, y luego se haya acusado permanentemente como supremacista negro, y por tanto de racismo a la inversa, porque niegue la identidad de los blancos, sino porque entiende que para que haya un reconocimiento real de esa identidad propia del negro, no puede darse en el mismo contexto, en el mismo territorio donde las reglas están hechas y definidas desde un principio, por parte de los esclavistas, por parte de los que han pretendido siempre su supremacía, que en el caso de Estados Unidos es evidentemente la mayoría blanca, sino que solo en el contexto y en el ámbito de la vuelta a África, de un espacio y un hábitat natural, los negros podrán desarrollarse de igual a igual con otras civilizaciones, con otras culturas y con otros imperios. Así que hay una pregunta final que yo quiero lanzar a la mesa y quiero dejar encima de la mesa, que es la pregunta que siempre se hace muchos de los que desde la perspectiva del mundo blanco abordan la historia de Marcus Garvey, que es precisamente todas estas relaciones de imperialismo o entre imperialismos que incluso le llevaron a mantener reuniones con líderes del Ku Klux Klan, con líderes relacionados con o declarar cierta afinidad con los postulados de Mussolini. Si esto realmente presupone una especie de fascismo, como se le ha acusado desde los think tanks republicanos de las universidades americanas o también desde la izquierda sobre todo comunista, o por el contrario hay que interpretarlo en los términos estrictamente de respuesta de organización y de confrontación, pero en el buen sentido de la palabra, para poder reafirmar la identidad negra desde una perspectiva de igual a igual, que es lo que hasta la fecha siempre se le ha negado a nombre negro en cualquier parte del mundo. Muy bien, muchísimas gracias Carlos Monti, periodista y activista, escritor de Radio Clara. Hay un aplauso en la mesa, en la sala. Bueno, hoy hemos hablado con Carlos Monti, vamos a ir con un tema musical de nuestro músico favorito, Bill House, joven negro, y también un compañero y amigo de Hip Hop. Adelante. Una relación histórica porque la migración de los antellanos era la base del movimiento de Marcos Garvey, y de la conciencia negra, de la época del principio del siglo XX. Después de escuchar a Carlos Monti, vamos a ir con el disco de Pequeño Chico, Mr. B. Adelante. Bueno, hay que resaltar el valor periodístico de este reportaje, sobre todo porque pudiste meter una cámara de televisión en lugares donde nunca antes había entrado a la televisión, y además porque creo que por primera vez en la televisión panameña se establece una clara conexión entre Marcos Garvey, Jamaica, Panamá y el movimiento Rastafari. La presencia del Mosalla Garvey es importantísima en Panamá. El Mosalla Garvey era incluso un periodista que fundó un periódico en Panamá, La Prensa, y otro en Costa Rica, pero también hay fuentes orales que hablan de una importantísima reunión de Marcos, el Mosalla Garvey, en el Parque de Santana, y lo copó por completo, arrengando en favor de los derechos sociales de la raza negra, principalmente de los trabajadores del Canal de Panamá. Bueno, pues hemos escuchado a Carlos Monti, hemos escuchado la música, y voy a pasar a presentar a mis tertulianos hoy, que todavía no los he presentado, después de la introducción que ha hecho Carlos Monti, tan interesante. Tengo a mi derecha, Areon Rock, que es activista y músico. Bienvenido, Juro África. Muchas gracias por estar aquí con vosotros. Tenemos también a Val Dulumumba, miembro del movimiento panafricanista, y miembro también de la organización de Juro África. Bienvenido. Juro África, Black Power, un saludo en lavapiés a Papi Chulo y a OM. Tengo también con nosotros aquí a Spirit Mosiah, que es un activista músico de aquí, de la Comida Negra, y Rastafari. Juro África, bienvenido. Juro, brother. Muchas gracias por invitarme a este debate. Y un saludo a todos los hermanos por ahí fuera. Bless and love. Keep fire. Y por primera vez aquí en Teleca, uno, un hermano de muchísimo tiempo, muchísimos años en la lucha, en la lucha de la foja, en el deporte, en la acción. Bani B. Aquí, ¿no? Y contento de poder compartir un rato con Juro África. Pues muy bien, muchísimas gracias. Y para la gente de Cataluña, la gente de Barcelona, el Careva, la Marta, ¿quién más? Bueno, toda la gente de Barcelona. Sabéis, tengamos la suerte de tener aquí en el plató de Juro África, aquí en Teleca, por primera vez a Ragna Paisa, DJ promotor panafricanista. Juro África, bienvenido. Juro, hermano. Y conocedor de la obra de Marcus Garvey. Bueno, dentro de lo que... Bueno, Carlos nos ha hecho una introducción sobre Marcus Garvey. Yo voy a empezar también a repetir la misma pregunta, ¿no? Que cada uno, pues... León Rock, un músico importantísimo de la comunidad, ¿qué aporta Marcus Garvey desde el punto de vista de lo que se ha dicho? La bandera, no solo porque la fundada hace muchísimos años, ¿no? Entonces, que la gente la confunda mucho con la bandera del rastafarismo. Es como llevar dreglos y ser o no rasta, ¿no? Pues, supongo que la dirección dice que... Hay un dicho que dice Marcus Garvey, una cita que dice que... Un hombre... Con lo cual, depende de... Dependientemente, ¿no? De la claridad que tengas en tu piel, si eres un poco negro, tío, tú vienes de África. Entonces, no me niegues, ¿no? Y yo quería hacerte una pregunta. Eh... ¿En qué equipo jugaría Marcus Garvey? ¿Cuál sería su equipo favorito? Yo creo que... Ok, una pregunta. ¿Qué diría Marcus Garvey de las vallas, Isterian? ¿Qué diría Marcus Garvey de las vallas? Eso es lo que estamos tratando hoy, que diría Marcus Garvey de las vallas. Bueno, Ragna, ¿qué representa Marcus Garvey? Tú eres una persona que... Bueno, has estudiado la obra de Marcus Garvey a través de la música, a través de otras cosas. ¿Qué representa Marcus Garvey? Bueno, Marcus Garvey... Yo quería responder lo que decía. Sí, sí. Marcus Garvey, si yo viera las vallas, seguiría igual de decepcionado, diciendo que no se ha avanzado nada. Y seguro que seguiría aún más convencido de... De... De necesidad de luchar. De su necesidad. Marcus Garvey y yo, antes lo comentábamos aquí, antes de las cámaras. Marcus Garvey creo que fue el primero que vio realmente cuál era la raíz del problema. Y, bueno, Carlos Monti nos ha hecho una introducción que casi no podemos... No, pero buenísima, porque ha dejado todos los puntos muy claros. Él vio... La clave del problema era, como decía Monti, en que una sociedad blanca, la sociedad que hereda el esclavismo y que lo cambia simplemente por propio interés, porque de repente el esclavismo no funcionaba económicamente, era mejor explotarlo como proletarios. Él vio realmente la raíz del problema. La raíz del problema es que el hombre negro no puede vivir en la sociedad blanca y menos en la sociedad blanca capitalista. Y que tiene que tener sus propias organizaciones, su propio emprendimiento y su propia manera de funcionar potente, con fuerza, con identidad y al margen. Porque es que han pasado 100 años desde Marcus Garvey y estamos igual. Y entonces creo que fue el primero, yo estoy totalmente de acuerdo con él, que vio la raíz del problema y la única solución era esa. Al contrario, como decía Monti, de los intelectuales de Sofá, de los integracionistas y de la aristocracia. Y como decía él, un hombre que empezó instruyéndose a sí mismo con la biblioteca de su padre, aprendió a leer solo, aprendió en la imprenta, participó ya en huelgas y por su propia experiencia y por lo que vio alrededor del mundo en que la situación de los negros era la misma, llegó a la conclusión y creo que sigue vigente en que no hay otra más que autoorganizarse. Una de las influencias importantísimas que ha tenido Marcus Garvey ha sido el rastafarismo, la inspiración del rastafarismo como movimiento, como espacio de lucha, como espiritualidad, como demás. Quería preguntar a Spirit Mosaya, miembro de la comunidad de Rastafari, artista y activista de la comunidad. ¿Cuál es la aportación o el impacto de Marcus Garvey al movimiento de Rastafari? Porque muchas veces se le cita, pero no sabemos bien, aparte de algunas cosas que aparecen en algunos libros, como el de Carlos Monti o el del compañero del País Vasco, ¿cómo se llama? José Chumintegui, de aquí un saludo a José Chumintegui. Adelante. Sí, brother. Realmente es muy interesante hablar de Marcus Garvey. Y una vez más, vuelvo a dar muchas gracias por hablar de este hombre, que es realmente padre de la comunidad negra en general para mí, o sea, para Rastas en general. Marcus Garvey es el impulsor del rastafarismo, en realidad. Fue el primer hombre que citó que en África se había coronado un hombre, un señor, que iba a ser rey de los reyes, señor de los señores, el león conquistador de la tribu de Yura, que es la filosofía de Rastafari. Y fue el primer hombre que dijo que realmente negros son capaces de hacer cualquier cosa como cualquier otro hombre. Porque si tenemos la mente, pensamos, tenemos todo, entonces ¿por qué no podemos hacer igual que cualquier otro hombre también? O blanco, o amarillo, lo que sea. Porque hasta hoy en día se ve como la desigualdad, las diferencias y todas esas cosas. O sea, el menosprezo hasta hacia los negros. Entonces, Marcos Garvey, este problema lo vio hace siglos. En aquel entonces eran pocos para ver ese problema. Y Marcos Garvey ya sabía lo que pasaba y lo hablaba. Y los rastas, seguimos a Marcos Garvey porque realmente es el hombre, es el... Mucha gente dicen son rastas o dreadlocks, no sé cómo decirlo. Pero realmente no van al fondo saber cuál es, de dónde vino eso, el impulsor o el fundador, por así decirlo. A pesar de que nunca llevas dreads, pero es un rastas, rastas, no hace falta que llevas dreads. Llamar. Puede ser un bolet. Llamar. Sabes, rastas es sol, es lo que sabes, tu acciones, cuenta mucho para ser un rastas y no hace falta tener dreads. Porque dreads no identifica un rastas. Hay mucha gente, no voy ahora a llamar nombres. Es decir, sí, pero no son rastas, llevan dreadlocks y no saben ni de qué llevan, sabes. Entonces Marcos Garvey es el hombre, es el que nos han abierto los ojos. Que cómo debíamos luchar, que realmente había que volver a África. Fíjate que Marcos Garvey fue el que dijo que hay que volver a África para que para acabar con esclavitud, con toda esa cosa, hay que volver a África. Porque realmente seres negros es que tu continente es africano. Entonces, a lo mejor, si estás en casa, no tendrás el problema que tendrás si estás fuera de casa. Entonces Diego financió dinero para que los negros que estaban en Estados Unidos en aquel entonces volvesen a África. Y mucha gente se ha vuelto a África. Sí, uno de ellos, por ejemplo, el compañero se llama Marcos Garvey, de aquí de Madrid. También un saludo a Marcos Garvey, histórico militante en el movimiento panafricanista. Un compañero de Liberia, él es producto del regreso de su familia a Liberia. Vamos a ir ahora con el hermano. La influencia también de Marcos Garvey en los músicos, ¿no? Muchísimos músicos, no solamente de reggae, también de rap, de soul, de todo tipo de música y deportistas se influencian en Marcos Garvey. Para ti, ¿cuál es la influencia o la aportación que Marcos Garvey pudo haber traído a este proceso? Para mí, con el tema de aspectos musicales y todo eso, es evidente que nos tira mucho la música negra, ¿no? Sí. Y cuando más vagas en el origen de la música negra, más te ves influenciado por el aspecto como este señor. Sí. Entonces es algo bastante evidente. Y luego, en el aspecto de deportistas igualmente, hay que saber que este señor tenía bastantes amigos que eran en el mundo del deporte, ¿sabes? Y bastante capaz por el aspecto de aquellos momentos, lo que es la raza negra en el tema de los deportes, en el deporte de élite realmente, ¿no? Hay que saber que tenía buenos amigos boxeadores y tal, que muchos llegaron a la cumbre. Sí. Entonces yo me veo muy influenciado en el aspecto, yo soy un joven negro, que estoy también en esa pequeña lucha en el mundo este, ¿no? Sí. Y son cosas que a mí me tiran bastante, me dan mucha fuerza realmente. Es lo que me llega a estar ahí, ¿no? Muy bien, es verdad, lo que ha dicho el hermano Marcos Garvey fue propietario de una pequeña equipo de una liga de béisbol. Y también fue amigo de Jack Johnson y otros boxeadores que había en la época, a principios del siglo. Sí. Aparte de eso, cuando volvió a Londres y volvió en Canadá, también Marcos Garvey fundó una universidad en Canadá, en la Escuela de la Filosofía Africana, que luego Ras Babi, Dr. Jen, Ragna y otra gente fundaron en Barcelona en el año 98, por ahí. Baldu, el bonito panafricanista de España se siente heredera de Marcos Garvey. Para ti, ¿cuál es tu valoración de la figura, la obra de Marcos Garvey o qué puedes destacar así sobre este personaje histórico mundial del cual celebramos el cien aniversario de la fundación de la Universal Negro Improvement Association? Bueno, como ha dicho el hermano Carlos Monti, Marcos Garvey se diferencia de la línea de los integracionistas en que efectivamente introdujo en el negro el poder de la autodeterminación mental. Hasta entonces, los negros estábamos financiados por organizaciones no gubernamentales negras, porque igual como la NAP, pues eran organizaciones que estaban financiadas por la comunidad judía, entonces eran como unas ONGs negras, con caras negras, pero ahí mandaban otras personas fuera de la comunidad. Marcos Garvey es el primero en llegar a Harlem y montar una ONG negra de los negros y para los negros. Entonces, esa es la gran diferencia que marca la presencia de Marcos Garvey en la historia, que los negros somos capaces de empoderarnos por nosotros mismos. Pero entonces, ¿qué pasa? Vemos a día de hoy que la presencia de las ONGs son las mismas que había en los tiempos en que Marcos Garvey institucionó la UNIA, pero ahora mismo los negros seguimos prefiriendo pertenecer a una ONG que tener nuestro propio movimiento. Vamos a hablar también con una empresaria que se llama Iris Untombi, con la que vamos a conectar esta mañana. De momento, Ragna, el tema del emprendimiento económico, que es un tema fundamental en la obra de Marcos Garvey, la autoorganización que tú has dicho en el marco económico. ¿Cómo es posible que en el día de hoy ningún Estado africano, salvo Sudáfrica y Etiopía un poco, tengan una compañía aérea propia? Porque todas son alquileres de otras multinacionales. Las compañías aéreas africanas se las alquilan a Hispaner, a otras compañías europeas y ponen solamente la bandera de África. ¿Cómo es posible que en 1916, 1920, una persona individual montara una compañía como Black Star Line y que llevaba a la gente desde África por todo el mundo, él solo, sin tener detrás un Estado como el nigeriano, como el guineano, como Sudán, grandes estados, Marruecos, sin petróleo, sin coltán? ¿Cómo se pudo hacer eso? Bueno, pues se hizo porque él estaba totalmente convencido y era su lucha que el colonialismo debía desaparecer de todas maneras y que no había posibilidad de colaboración porque siempre salías perdiendo. Yo creo que lo hizo por eso. En el caso actual, está claro, muchos de estos, el neocolonialismo sigue dominando. En África tenemos países africanos que no están pagando reparaciones por independizarse y tenemos a Francia, principalmente, que hace y deshace y pone lo que quiere en África. Yo creo que lo hizo por determinación, principalmente por su propia experiencia, simplemente por el tema de que él veía, claro, que no había otra opción más que el emprendimiento propio de los negros al margen de caer en la red de las subvenciones, de las ONGs, como decía el compañero. Y bueno, evidentemente, ya se encargaron rápidamente de que eso no funcionara, pero llegó a funcionar. Y sinceramente, no podía darte la respuesta de por qué hace 100 años él fue capaz de hacerlo y 100 años después las cosas que él denunciaba... Con internet, con Facebook, no podemos hacer eso. Hace poco, creo que sí también que está Ethiopian Airlines, creo que también es... Sí, Ethiopian Airlines, Royal Maroc y Sudáfrica, Sudáfrica Airlines. Pero no más, por ejemplo, el Senegal depende del Maroc y así hay millones de ejemplos. ¿Ha habido un retroceso? Tú, quería preguntar esa pregunta, ¿no? Es decir, Marcus Garvey inspiró el panafricanismo, como bien ha explicado León, la bandera. Balu también ha explicado algunas cosas. Desde la producción, a ver si podemos contactar con Kemit Careva, Alejandro. Podemos contactar con Kemit Careva esta mañana desde Barcelona porque también nos va a dar una idea en el tema también de... quiero ir al tema del pensamiento que también creo que lo tocó el compañero. El tema del pensamiento. ¿Marcus Garvey influenció a Malcolm X, a Cuamun Cruma, a Patrice Lumumba? Sí. Lo va a influenciar a Marcos Garvey. De eso Mandela. Sí, dice... Sí. De la Unión. Sí, sí, sí. Sí. Sí, efectivamente, Marcos Garvey. Fue un banco también en el Congo. Sí. Fue un miembro de la UNIA. Todos, Amilcar Cabral y toda esa gente. Lumumba y todos esos líderes africanos fueron influenciados por Marcos Garvey. Entonces, Marcos Garvey realmente, lo que decías de por qué hoy con internet y no sé qué no podemos hacer lo que el grande señor hizo en aquel entonces. Yo creo que es cuestión de mentalidad. Sí. Porque, como expliqué hace poco, que luchamos, sí, ves gente que realmente lucha, quieren cambiar cosas, quieren hacer cosas, pero no ves el espíritu que tenía Marcos Garvey, realmente no hay ese espíritu hoy en día. No hay... La espiritualidad. La espiritualidad. Sí, esa espiritualidad de realmente querer hacerlo sinceramente, ¿sabes? No... La gente sí, que si soy eso, que eres eso, sí, pero no hay la espiritualidad que tenía Marcos Garvey como... y está seguro de uno mismo, realmente lo puede hacer, ¿sabes? Lo voy a hacer hoy. Y falta eso, porque Marcos Garvey lo tenía claro. Tú, cuando tienes todo claro que realmente eres capaz de hacer lo que estás pensando hacer, acabas por hacerlo. Sí. Pero, ¿por qué él tenía ese poder, hermano? Ese poder de espiritualidad, porque... Espiritualidad. Él era cimarrón... Sí, es que realmente eso lo tenemos todos. Tú, ¿qué eres? Si uno quiere realmente, tú crees en lo que eres. Ajá. Porque él decía que somos capaces de hacer como cualquier uno. Ajá. Y hoy en día la gente, a veces... Tú ves hermanos, tú... Convocas un... Algo con hermanos, y hay hermanos que al final no... No van, porque no se sienten, ¿sabes? No... Por ejemplo, el lavapiés. ¿Por qué? Tenemos una llamada telefónica de... De la empresaria, vamos a hablar con la empresaria Iris María. Iris Etombi, empresaria y seguidora de Marcos Garvey. Eh... Muy buenos días, Iris. ¿Cómo estás? Hola, buenos días. Pues mira, estamos aquí en el estudio con algunos de los hermanos. Estamos aquí con León Rock, Valdul Mumba, Ragnapaisa, eh... También está Bonnie B y también Spirit Mosaya. Estamos hablando de... Buenos días con todos. Buenos días. Buenos días, hermana. Estamos hablando de una empresaria inspirada en la obra de Marcos Garvey. ¿Qué puedes aportarnos de Marcos Garvey? ¿Qué te ha aportado a ti o qué podrías destacar de su... De su... De su influencia en ti y en el resto de la sociedad? Bueno, antes que grabas con la descripción de Marcos Garvey fuera de España, me escribió hasta los 19 años que tengo y voy al Reino Unido, realmente no escucho nada de su personaje, digamos, de la historia. Entonces, eh... Entonces, eh... A mí, lo principal que me aporta Marcos Garvey en el primer capítulo de sus memorias, eh... Bueno, a mí hay una frase que me impacta mucho con 19 años, que es la frase que dice, eh... Una raza sin autoridad es una raza sin respeto, ¿no? Entonces, eh... Cuando te empiezas a considerar parte de una raza, bien, porque vives en un país como España, en el que eres de la raza negra, se ocupan de recordártelo a diario en todas partes, en entornos académicos, en entornos laborales, en entornos sociales, parques, tiendas, en todas partes te reafirmas como negra y al final, pues bueno, ya no eres una española más, eres una mujer, una chica negra, sales de España como mujer negra y llegas a un país en el que realmente los negros hacen todo lo mismo que hacen los blancos, eh... Conoces y te presentan, te enseñan, eh... Pues, eh... Precisamente la persona de Marcus Garvey en la forma de su publicación, de... Que todos conocéis. Y, y bueno, pues es la primera vez también que veo la palabra negro como un nombre de marca, ¿no? En la publicación de Marcus Garvey, Negro News. Es algo que a mí también me impacta mucho y veo que realmente lo negro no es nada malo, es decir, es una raza, es un nombre de marca, es un movimiento negro, es una filosofía de vida, es una, hay una cultura negra, existen muchas cosas que en España no, no se dan a conocer por motivos que sea. O sea, yo llego con las referencias de los negritos de África, Will Smith y Steve Burke, y llego y conozco otro tipo de negros y conozco la historia de Marcus Garvey en el Reino Unido. Entonces, esa inspiración me mueve a buscar soluciones por mí misma, no utilizando mi raza, sino utilizando los principios que ese hombre ha definido como negro sin miedo, es decir, yo creo que más que nada Marcus Garvey lo que representa es el negro sin miedo, ¿no? Ya no es negro prepotente, el negro está de lo todo, ni el más formado, ni el más nada, pero sí el que menos miedo tiene, ¿no? Te ayuda mucho a quitar ese miedo a hacer cosas, porque realmente él pone su confianza en los profesionales negros, les anima a emprender, les anima a consumir los productos que otros negros llevan al mercado, y es en definitiva la motivación que me quita. A mí Marcus Garvey en mi vida me quita el miedo de hacer cosas como negra, es decir, yo creo la salida del armario, ¿no? Cuando uno pierde el miedo y sale del armario, del cajón, de la bomba, de la burbuja, del bicho bola, como lo queráis llamar, y para mí ha sido totalmente la llave que ha abierto mi mente y mis posibilidades, porque las tenía, pero obviamente si no llega alguien con esa llave, o no encuentras esas llaves para sacarlas, se quedan ahí, hay muchísimo talento negro, y a mí personalmente en mi vida profesional me gusta mucho reconocerlo, y animo siempre a la gente, a todo el que conozco, a que se forme con dinero o sin dinero, Wikipedia, Google, YouTube, parque, cafetería, donde sea, que se forme, que lea, que aprenda a hablar, que aprenda a expresarse, y sobre todo que no tenga miedo. Ujuro África, hemos hablado con Iris Utombi, que es empresaria de la comida negra, estamos con el especial Marcus Garvey, hoy vamos a hablar más tarde con otras personas que emiten Careba, y también con Mister O, que son músicos, ahora mismo vamos a seguir el debate aquí en Ujuro África, despedimos a Iris Utombi, muchísimas gracias hermana, Ujuru. Muchas gracias a vosotros por contar conmigo. Ujuru. Bueno, Iris ha dicho una cosa fundamental, que es la posibilidad, lo que ella ha señalado, sobre la obra de Marcus Garvey en el sentido de la idea del miedo, que es un tema que siempre hablamos en los chats de Facebook y demás, cuando Luis Alberto Alarcón escribió un texto que se titulaba El negro no hace ciencia. De repente todos los intelectuales negros salieron en banda para defender, diciendo que hacían, mostrando sus títulos, diciendo que hacía ciencia. Pero de otra forma, Iris lo acaba de decir, es decir, el miedo que Marcus Garvey, que nació en Jamaica, en un pueblo, en unas condiciones humildes, en un pueblo en Banai, un pueblo cimarrón, como bien ha dicho Baldu, viaja a Londres, y luego él, pues, murió casi con casi menos de 50 años. No tenía 50 años cuando había hecho todo eso. Quería introducir a la mesa cuáles son, como bien ha dicho antes, Carlos Monti también lo ha dicho ella, ¿por qué la élite negra se opone a Marcus Garvey? ¿Cuál es el problema de que una persona de esa dimensión genere una hostilidad hacia la élite negra, William Dubois, le van a acusar al FBI para que al final le expulsen de Estados Unidos y demás? ¿Por qué ocurre esto? Pues yo creo que por el mismo motivo de que quienes cantan reggae, pues luego quieren separarlo de Marcus Garvey. Hay mucha gente que le gusta el reggae, pero no le gusta a Marcus Garvey. Entonces también hay muchos intelectuales negros que dicen luchar por las libertades, la liberación del negro, pero lo hacen desde una mentalidad occidental. Yo creo que un poco, yo lo compararía un poco con cierto tipo de feminismo. Es que entiendo, viendo la manera de funcionar de la sociedad blanca capitalista, de cierta manera, para que esos intelectuales quieran parecerse a eso o estar al mismo nivel, a la misma altura o a los mismos beneficios económicos o de respeto. Claro, si quieres ser igual que una cosa que es, que ha sido, digamos, el que te ha esclavizado, el que lleva un sistema erróneo, entiendo que los Garveyitas estén, y empezaba por Marcus Garvey, estén contra, digamos, de parecerse a algo que es lo que critica. Esto es un poco como el feminismo que dice, quiero ser igual que los hombres y tal. Pero igual a este sistema horroroso que nos tiene a todos machacados, yo creo que debería ser algo que los superara. Entonces yo creo que es un poco por ahí la raíz de esto. Bro, ¿tú qué piensas? ¿Por qué hay esa animaversión de la élite negra de repente contra Marcus Garvey cuando Marcus Garvey convoca al Congreso Mundial del Pueblo Negro en 1925? Les da miedo realmente, les da miedo lo que es el conocimiento. Algunos se prestan a querer liberarse y a abrir sus puertas y salir al exterior. Y estos simplemente se quedan encerrados como perros en su caseta, porque ahí dentro le van a empujar su cachito de pan duro y tal, ¿me entiendes? Que a las malas malas van a comer el mínimo. Y lo que trae realmente el liberalismo Marcus Garvey es abrir un poco más los ojos y que el hermano mismo se pueda proporcionar su cantidad de lo que sea, ¿me entiendes? Ese es el tema, un poco el rollo de lo que veo, ¿no? Y en otro aspecto, pues, ni comen ni dejan comer. Ese es el resultado, macho. Esa es otra de las cuestiones que tocaremos. Realmente esa es la opinión que, más o menos en esta línea, porque yo lo he clasificado como, igual que una frase de Malcolm X, Negritos de la casa. ¿Os acuerdan a eso? Sí, sí. Porque en ese es lo que se ve, porque cuando, en el caso de Marcus Garvey, Marcus Garvey era otro tipo negro, que quería mejoría para su pueblo, visibilidad para pueblo negro, que pueblo negro hagan sus cosas ellos mismos. Y había negritos en la casa, esos que sentían, que querían ser, ¿sabes? Que van detrás porque les dan, ¿sabes? Ya eso. Entonces, si aparece otro negro que realmente tiene otra idea, piensa de otra forma, mejor para los negros en realidad, y estos negros se sienten amenazados. Claro. Si creen que, bueno, si este hombre viene con esto, a lo mejor nos echan o nos apartan, y da, yo estoy bien aquí, ¿sabes? Colgado, y si este negro viene con esto, nos van a meter en el mismo saco, y a lo mejor no. Entonces, aparece a esas. Si me permites, creo que muchas veces no pensamos en que la gente está en las casas, y a lo mejor no está en sus casas. Mucha gente puede que no sepa quién es Marcus Garvey, posiblemente ni le interese. De hecho, yo había oído escuchar algo de Marcus Garvey, posiblemente en canciones, y no sabía quién era. Como otros personajes que puedo haber leído, el Aston Hughes, Oliver Lau, James Jett, también oyeron hablar acerca de Malcolm X, o bueno, perdona, que no fue contemporáneo, de Marcus Garvey. Pero ello fue cuando se dio paso, o sea, dicen, bienvenidas a la crisis, ¿no? Porque luego nos empezamos a ver las caras. Claro, claro. Porque, baja, ¿no? Hay una élite que quiere mantener posiblemente un estatus. A esa élite lo que le interesa es el poder, ¿no? Pero el poder en ese momento estaba un poco dividido. Había guerra, ¿no? Había marchas, había... Estábamos luchando, los negros de la casa, los que estábamos en la casa, estábamos luchando por tener el derecho de poder nacer, el derecho de poder vivir en paz. Y al mismo tiempo nos dábamos cuenta de que, joder, no estás en tu tierra. Como los que hemos nacido aquí. Todavía con 20, 30, 40 años puedes sentir, qué diablo, has nacido desde aquí, pero el sentimiento de pertenencia, has de desarrollarlo tú, pero sobre todo, en la tierra a la que debes de ir, ¿no? Cuando me dicen, ¿cuándo vuelves a África? Eso digo yo, ¿cuándo vuelvo a África, no? Es difícil porque James Jets, igual que Oliver Lau, habían oído hablar acerca de Marcus Garvey en libros y en Nueva York, en Harlem, en los oradores, en el parque. Estaba la guerra, la guerra iba a comenzar. Hacía falta dinero para Estados Unidos. Pero no todos los negros pensaban igual. Yo me quedo en el gueto, aquí trabajando, voy a hacer mi jazz. No, otros pensaban, vamos a ir a la guerra, vamos a ir a combatir, vamos a venir a España, a frenar a Franco, porque Mussolini ha atacado a Etiopía y porque aquí nos está matando el Ku Klux Klan. Claro. Y, entonces... Sí, hermano, pero muchos sí que pensaban en ese aspecto. Es más, te voy a decir que, más en tiempos de guerra y tal, tú tienes que saber que los hermanos también iban a visitar a los guerreros, ¿me entiendes? Claro, pero sin embargo, Marcus Garvey estaba en contra de que los negros vinieran a morir por una república española que estaba... Claro, 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 claro. Efectivamente. Que estaba... Perdón, perdón. Por una república que estaba esclavizando negros en Guinea Ecuatorial. Entonces, los panafricanistas queríamos ir a colgar a Mussolini, a Etiopía, porque ahí la madre de África es donde está la lucha de los panafricanistas. Y eso... Pero los hermanos como James James, Lauston Hughes, que es los que refería a Carlos Monti, que son de la Ghost Divine de... La Ghost Divine. De Harlem. Sí. Los hippies... Estos prefirieron... Víctimas también de la propaganda comunista, pues vinieron aquí a luchar por una república muy bien, pero esta misma república estaba esclavizando negros en Guinea Ecuatorial. Esos fueron... Esos fueron utilizados. Claro. Fueron utilizados como el cartel de como mira los negros que tenemos con nosotros que también van como para arrastrar a otros hermanos. Porque lo que no quería ese señor realmente es que era... Hay una guerra... Sí, perfecto. Pero el hermano no tiene problema en esta guerra. ¿Por qué tienen que ir? Porque realmente es que los negros, todos los negros que cogían, todos los negros que habían de por ahí, a la montonera. Para la guerra. Para la guerra. Un saco de para la guerra. Eso es lo que puede estar pasando ahora mismo. Porque, por ejemplo, ¿cuántas veces he oído que dicen que los negros o los africanos se venden porque les dan el papel rápido? En realidad, joder, ha cruzado el desierto, ha cruzado el mar, ha sobrepasado las vallas, quizás ha entrado o no en el CIE, puede tener familia, puede tener negocio. Veinte años aquí. Y todavía, porque el tío busca... Alguno le llama que es un vendido porque no asista aquí, porque no está viendo un Juro África TV, porque no está sintonizando la radio África, porque no está en el movimiento, porque no apoya Luchemos contra los CIEs. Pero, claro, James Jett, por ejemplo, esto fue igual, ¿no? El tipo salía del Mississippi. Salía del Mississippi. Viendo el... Cía Godón y tal. Todo, 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 todo. Claro, a lo mejor él no pensaba en ir a África, pero algo habría que hacer, ¿no? Entonces, claro, es la temática que está pasando aquí, ¿no? Todo el mundo piensa en qué. Sí. A desarrollar su raíz, cuando hablamos de la raíz, del origen de donde venimos, ¿no? A reparar la reparación panafricanista, que muchos hablan, ¿no? Entonces, claro, ¿dónde está el desarrollo? O sea, ¿a quién le ha tocado? ¿Quién ha elegido el qué? Es fácil decir, no, a ellos lo escogieron o fueron usados. ¿Quién no está siendo usado ahora mismo? Esa es la pregunta que nos haríamos. ¿Quién no está siendo usado? ¿Quién no ha elegido? Elegir la herramienta como, ¿no? ¿Cómo aplicarías...? Pero nos vamos un poco más. ¿Cómo aplicarías a...? Para volver a Marcus Garvey. ¿Cómo aplicarías a Marcus Garvey en la situación de la juventud negra en España? ¿Cómo aplicando los principios del Marcus Garvey para mejorar la juventud? ¿Tú qué aplicarías de su pensamiento? Mucho amor. Mucho amor para mis negros. Mucho amor para África. O sea, eso es lo que quiere decir. Dolores negros. No temer la revolución, pero también del pensamiento, del empowerment, ¿no? Y volver a África, pero sobre todo construyendo un puente, construyendo una educación. Porque mucha gente africana puede volver algo a África y puede hacer un destrozo porque... Vale. Tenemos una llamada. Tenemos una llamada de Kemic Bencareva desde Barcelona, el presidente del movimiento panafricanista en Cataluña. ¡Ujuruman! Estamos aquí... Estamos aquí con Ragna Paisa. ¡Ujuru! ¡Ujuru, brother! ¡Number one! ¡Number one! ¡Number one, Ragna Paisa! ¡Ragna! ¡Po, po, po! También... También tenemos aquí a Spirit Mosiah, un rastaman y cantaste. ¡Boni B con nosotros también! ¡Boni B! ¡Baldu y Leon Rock también! ¡El pequeño chico! ¡El pequeño chico a la cámara! ¡El pequeño chico a la cámara! ¡El pequeño chico a la cámara! Aquí hablando de Marcus Garvey, hermano, queríamos que nos hicieras una introducción para ti, un dirigente de nuestro movimiento ahí en Barcelona, en Cataluña, tantos años, que pasamos por la Escuela de la Filosofía Africana, creada por Ras Babi. Algunas de las personas que pasamos por esa escuela, pues el Ragna, Evaldu, yo, tú, o Bian San... Bueno, tanta gente... ¿Qué influencia tuvo Marcus Garvey en ti? ¿Y qué importancia tiene este personaje? Marcus Garvey, Mosiah Garvey, estamos hablando del personaje más emblemático, pues, de todos los tiempos, ¿no? Para nosotros, ¿no? Es el, digamos, farro, pues, sobre lo que es nuestro movimiento, ¿no? Es el que nos indujo a que debemos amarnos a nosotros mismos, para que salgamos de ese agujero sin fin que nos han metido. A ver, él ha sido la persona que supo movilizar, dar sueño a esta gente que llegaron a quitarle ni siquiera su sueño, pero les quitaron su sueño. Marcos Garvey fue en el extranjero la persona dentro del movimiento número uno. Número uno es que no hay ningún panafricanista que debe yacer o ser que no sepa de Mosiah Garvey. Entonces, él predijo, digamos, la intronización del A.L. Selassie, que también dijo que para que nosotros fuéramos unidos teníamos que tener la misma creencia. La misma creencia significa que tuviéramos el one aim, one destiny. Y estas cosas fueron tajantes dentro del movimiento panafricanista. Entonces, ¿quién fue otro de todo esto? Era, pues, el ingenioso Mosiah Garvey, ¿no? Entonces, pues, Mosiah Garvey es un personaje incontornable dentro de lo que nosotros hacemos. Y muchas más cosas importantes también que hizo fue el proyecto del Black Salina, que fue allí y le vendieron este barco, que era viejísimo, que era chatarra. Y le vendieron tres veces el precio de este barco como si fuera el nuevo. Y entonces, esto, con realmente la fuerza del movimiento, llegaron a comprarlo tres veces más caro como si fuera el nuevo. Les vendieron un chatarra. Entonces, dentro de él se cazara él y le dio el sueño de que la repatriación era alguna cosa necesaria. Entonces, todas estas cosas hizo que él, pues, dentro de lo que nosotros nos une, dentro de nuestros sentimientos de panafricanos, es alguien que, bueno, que tenemos que incluso beatificar, poder santificarlo, beatificarlo. Es lo que es mi percepción hacia este personaje, que ha sido... No tengo expresión para darle un calificativo a su altura. Francamente, ha sido la persona que es un faro, es un faro. Está por nuestro movimiento, es un faro. Muchas más cosas podríamos decir, pero como estamos en la antena, pues, hay que limitarse con el tiempo. Una última pregunta, Careva, brevemente. ¿Cuál fue la influencia que tuvo la Escuela de la Filosofía Africana en Barcelona, fundada por Ras Babi y Dr. Gen? Bueno, como ya lo dije anteriormente, bueno, es que esa influencia indujó a que nosotros, pues, tomáramos el proyecto este de África Maciulay, que África, todo el continente África, bueno, tenía un porvenir de estar viviendo bajo el mismo cielo, ¿no? Y ese sueño, políticamente, es lo que, pues, empleó, pues, a los hermanos. Pues, anteriormente que LAS, que es el head colostor, aquí en todo el Estado español, pues, en otras partes hubo más gente, hubo más proyectos políticos, pero en esta España que nosotros vivimos y que hemos querido, que hemos elegido vivir, Ras Babi es el faro y su fundamento es realmente las enseñanzas, pues, de Masaya Cabe, ¿no? Y entonces, pues, yo me alegro y me dignifica de pertenecer a tal movimiento y en tal proyecto, aunque pasó toda la vida, no, no, no dudaría en volverla a repetir otras vidas si hay posibilidades, ¿no? Jurumán. 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 que darle su lugar aquí en España, que hemos luchado, hemos contribuido para que también este país sea grande y que no pueden ir olvidándonos o ignorándonos o poniéndonos de lado. Y este movimiento que tenemos entre manos es una cosa que une, no es una cosa que les une, sino unirá no solamente a nuestra gente, pero también establecerá puentes entre los continentes para que seamos solamente uno, que es lo que la colaborariedad exige de este momento. Uhuruman. 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 Eh, León Rock, ¿quieres preguntar algo? Que nada, compañero. Uhuruman. Sí, quería decirte que, bueno, yo pienso que el sueño de Marcus Garvey es la cooperativa Caláfrica Moving porque responde a todas las necesidades de la comunidad negra. El capitán. Y también quería decirte otra cosa porque es muy importante que los jóvenes negros comprendan y estudien cuál es el origen y cuáles han sido los procesos. Sí, que es importante, es importante que los jóvenes negros sepan cuáles han sido los procesos que se han llevado a cabo. Entonces, ¿para cuándo un sistema cooperativo de educación panafricanista puede hacer un monográfico de Marcus Garvey en el MACBA, por ejemplo? Uhuruman. Uhuruman. Uhuruman, que yo me sumo ahí. Uhuruman, yo me acuerdo de las estancia del capitán, que cuando estuvo aquí hubo mucha controversia, porque siempre vamos a tener gente que nos bloquea. No quieren que llegamos ahí. Y esta tal dicha inmigración, pues no es nada más que los esclavos modernos. Se trata de quitar los derechos y tenemos que derogar esta ley que pone diferencia entre nosotros y ellos. Y bueno, y él ha vivido, el capital mismo, Luecan ha vivido aquí, cómo han sido las manipulaciones, los bloqueos, los intentos de frustrar, todo lo que tenemos. Y con el programa, las buenas propuestas que él mismo estaba proponiendo aquí. Y entonces, si el capitán Harris se va por fuerzas mayores, aquí lo único que conseguiremos es que se ralentice, que se ralentice, que se ralentice. Esto es una cosa que tenemos que hacer conjuntamente, conjuntamente. Hay mucha adversidad y tenemos que aprender a luchar contra la adversidad. O sea, por lo más duro que sea la asignación. ¡Jurman! 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 ¡Gayot! ¡Po, po! Vale, Careva. Un saludo para Nasta. ¿Y no lo haré? Sí, bueno. Le daré un beso para las fiscalistas de vuestra parte. Perfecto. Muchísimas gracias. ¡Viva Cal, África! ¡Viva Cal, África! Seguimos en el especial de Marcus Garvey. Sabemos que Mito Encareva estará aquí en Madrid el 20 y 21 de mayo, perdón, de marzo en el encuentro estatal de Foja que tendrá lugar en la cúpula, el centro social de la cúpula, en la calle María Luisa, número 6. Es un centro social. Luisa Muñoz, número 6. Luisa Muñoz, número 6, Oporto, que dirige nuestro hermano Josias Ngaga, Kick the Might. Muy bien, Careva, Ujuruman. ¡Hasta la próxima! Nos queda... Seguimos debatiendo. Para pasar este... Por favor, a coordinación. Rufi decía, decía Careva, ha estado hablando Careva sobre el impacto de Marcus Garvey, su papel, su ponencia y su... 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 su obra destacada, ¿no? Quería volver con Spirit Mosiah en el tema que hablabas del sentimiento y la pasión de Marcus Garvey, ¿no? Hoy en día tenemos líderes que han seguido la estela de Marcus Garvey, o Mali Yesitela es uno de ellos, aquí en Yellow Moya, tenemos a gente en Londres como en Bandaka, la Esther Equa, también es otra compañera de Londres, Afion L. Afion. O sea, en la época de Marcus Garvey, Marcus Garvey influenció a algunas personas que tú conoces muy bien y que fueron los que lanzaron o los que dirigieron a la muerte de Marcus Garvey el movimiento de Rastafari. Una de estas personas es el famoso Pina... Pina Percy. Percy, Leonard Owell. Leonard Percy. Powell. ¿Podéis contarnos los dos que lo conocéis qué relación tuvo Leonard Owell con la Unía, con Garvey y demás en esta época? Sí, bueno, Leonard Percival Owell es unos años más nuevo que Marcus Garvey. Él nació en 1898. También tuvo una vida así como de Marcus Garvey más o menos, un percurso casi idéntico que viajó muy joven a Panamá, trabajó en el canal de Panamá, después cuando se cerró el canal se fue a Estados Unidos. Sí. Cuando llegó a Estados Unidos a Arlen por mediados de 1915-16 fue cuando conoció a Marcus Garvey porque él no conocía a Marcus Garvey. Cuando llegó a Arlen conocía a Marcus Garvey que era un de los negros más importantes en Arlen. Fue a un discurso de Marcus Garvey en Arlen y ahí vio que al final había, ya había negros, príncipes negros, ya había pintores negros, ya había actores negros en aquel entonces, pero el negro que más le impresionó fue el Marcus Garvey en su discurso lo que hablaba sobre los negros. Entonces, a partir de ahí conocí a Marcus Garvey y él también alquiló una habitación en Arlen donde vivió durante años y después fue encarcelado igual que Marcus Garvey también. Fue encarcelado y fue deportado a Jamaica. A Jamaica también. A Jamaica igual que Marcus Garvey. Pero tuvieron mismas filosofías en relación a la comunidad negra, pero cuando él volvió a Jamaica, ya estaba Marcus Garvey en Jamaica en aquel entonces, y Marcus Garvey le llamó para hacer parte de su elenco para campaña política. pero Leonor Pessi él prefería más espiritualidad de que estar en política y preferió ir a montañas liberar los negros y montar una comunidad negra en las montañas. No dijo a Marcus Garvey que encantaba ideas de Marcus Garvey y le gustaba lo que estaba haciendo pero no él prefería liberar los negros y subir a las montañas. Sí, Ragna, al respecto de como el documental que salió hace poco de LL que se llama es el primer rasta porque realmente es el primero que toma a Jair Selassie como como dios bueno, sí, con la divinidad que es un poco lo que le diferenciaba de Garvey que sí respetaba y lo de la política es principalmente porque Howell era súper consecuente y es que él no iba a participar en la política de de Babilón de Babilón y de la colonia porque Jamaica entonces Jamaica era era colonia británica y como decía el hermano antes de empezar él fue el primero que hizo una independencia real del gobierno colonial británico de Jorge V aplicando lo que había aprendido de Garvey lo que él mismo sentía hizo el pináculo el pináculo en 1939 quedamos dentro de Jamaica fue una especie de nuevo cimarrón ¿no? Sí, sí, más o menos de eso como el lugar que creó Felakuti en en cierta manera como una república de Calakuta sí más o menos el pináquel que bueno el pináquel durante años sufrió pues como igual que Calakuta cada dos por tres iba al ejército de la policía iba a ejército los dispersaba hasta que finalmente los dispersó y emigraron los destruyeron el pináculo y al final fueron a Kingston a Trinston y esto y fueron los que introdujeron Rastafari en la ciudad de los artistas y en la población y eso fue Howard sí pero sí realmente fue él el 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 Rastafari y fue el primer rasta y fue el el que más sufrió con con el tema Rastafari y fue persiguido encarcelado le llamaran de loco le meteran en manicomio porque decían que era loco por su felicidad porque él defendía una economía de su comunidad negra aparte de Babilán y no dependían de nadie hacía sus plantaciones sus todos autónomos sí y no vivían de lo que Babilán producía una una cuestión una una inspiración que tuvo Marcus Garvey y quiero que lo aclaremos ahora fue el tema de la importancia de Booker T. Washington ¿Puedes explicar quién fue Booker T. Washington y qué y qué lo que supuso para la la emergencia de las ideas o la organización de las ideas de Marcus Garvey porque a veces vemos muchos negros que tienen ideas buenas ahí en Facebook escribiendo pero luego están esas ideas no tienen posibilidad de organizarse y tener una orientación concreta y al final se llega tarde al balón y acabas lesionando lo de tu propio equipo adelante si Booker T. Washington es un gran líder negro del sur que nace esclavo y es capaz de comprar su libertad como hacen otros muchos esclavos en los tiempos de Booker T. Washington también había otro gran líder que se llamaba De Lanning y estas dos figuras son las que inspiran a Marcus Mosia Garvey cuando llega a Harlem y entonces ahí pues alguien le dice que hay un personaje en los Estados Unidos un negro que ha construido una universidad solo para negros y que profesa esa filosofía de la autodeterminación y la autosuficiencia negra entonces esto impacta mucho en Marcus Garvey de tal manera que hace todo lo posible por conocer a este señor se cita con él en Harlem y pues la noche en que iba a llegar Booker T. Washington a Harlem pues es cuando muere Marcus Garvey y no llegaron a conocer pero llegaron a cartearse a cartearse sí llegaron a cartearse pero justo cuando llegó Garvey acaba de morir Booker T. Washington sí es importante la obra la figura de Booker T. Washington porque en España el libro de Booker T. Washington se publicó como Mi vida de esclavo es una autobiografía un personaje que siendo esclavo se compra su propia libertad y llega a crear una propia universidad para los negros yo fui a ese lugar a Tuskett en Estados Unidos vi la universidad que creó este esclavo un señor que era esclavo de la nada que él compró su libertad y creó una universidad para negros una universidad técnica como aquí sería como la FP para para este tipo de cosas y otra persona también que comentó Carlos Monti fue la figura de Duz Mohamed Ali sí Duz Mohamed Ali con como ha dicho Carlos con Tibor C. Washington son especialmente las que inspiran a Marcus Garvey Duz Mohamed Ali es un ex miembro de la nación del Islam entonces se separa de la nación del Islam y crea lo que se llama la iglesia del 5% entonces esa iglesia musulmana es la que ha inspirado a muchos líderes negros incluso está inspirando a raperos en la actualidad como pueden ser pues Eric Abadou hay muchos raperos que se inspiran en la escuela de Mohamed Ali y pues es otra gran figura más dentro de lo que pululaba ahí en los años en que Harlem era lo más lo más espectacular del mundo negro y en el tema y el tema de los músicos los músicos es decir lo que se llamó lo que decidieron llamar Harlem Renaissance el nacimiento de Harlem donde surgen músicos artistas poetas cineastas Laskon Hughes en esos aspectos Harlem es la cumbre se podrá decir ¿no? Hemos de recordar que en los años 70 ya estaban programados vídeos de rap entonces es algo muy evidente ¿no? temas de electro temas de break dance popping todo ese tipo de rollo yo creo que Harlem es fundamental vamos sabes ya desde los primeros vídeos de rap los primeros temas grabados en estudios serios hay que recordar que hay que saber que los dos primeros estudios de rap de aquí de la tía mamá estaban ahí justamente Gear Master Flash sí señor y otro pertenecía a una mujer del ambiente sí y uno uno de los músicos también que van a hacer popular a Marcus Garvey es Bob Marley ¿no? Ragnar tío hablamos de Bob Marley porque tú has escrito sobre a ver Bob Marley la influencia de Bob de Marcus Bob Marley hombre la influencia es es básica porque Bob Marley un momento lo digo porque aparte de porque cuando uno habla con músicos rastas de Colombia Ecuador Chile México y demás una cosa es gente rastafari que incorpora las ideas de rastafari otra cosa es la gente que esas ideas les da una dimensión garbellista política que hizo Selassie y Marcus Garvey es decir Bob Marley se va a Zimbabue no se va a una comuna a vivir ahí solo comiendo hierbas Bob Marley de todas maneras hay un poco Bob Marley se cogió la parte creo más espiritual porque evidentemente de lo que habían sido los originales Wilders el político sin pelos en la lengua era Peter Tosh Peter Tosh Marcus Garvey evidentemente influencia a Bob Marley sin embargo Bob Marley creo que su gran valor el valor que tuvo es que toda la biblia que habían utilizado los blancos para para digamos para disminuir al negro o sea él cogió y se la devolvió o sea bien leída y bien interpretada y yo creo que es el gran valor de Bob Marley por eso es un tío que tiene esta oreola digamos que cubre todo el mundo y que fue una bofetada inmensa porque es decir evidentemente ahora creo que nos desviéramos del tema pero todos podríamos algún día hablaremos de Bob y de los orígenes digamos africanos egipcios y etíopes de la biblia y toda digamos la tergiversación que ha habido él aprendió esto de todos los maestros tanto de Howard como anteriores como Betwar y otros y lo devolvió con la relectura real y creo que esa es la parte más potente de Bob Marley políticamente creo que Peter Toys es mucho más radical y con las cosas claras en ese aspecto de la cuestión de claridad y de participación hoy es un programa especial sobre Marcus Garvey dura muchísimo más tiempo que normalmente y tenemos a todos las personas con las cuales siguen en el mundo entero es decir hemos visto por ejemplo que ahora se está discutiendo mucho sobre que no le han dado un Oscar la película de Martin Luther King y demás pero una cosa que yo veo muchísimo es que veo muchísima gente que utiliza las ideas de Salasi las ideas de Rasta las ideas de Powell pero las descontextualiza de la lucha social de lo que es la cuestión negra que es el origen de Garvey las pone en un marco meramente espiritual abstracto donde se hablan como mensajes como edúcate a ti mismo mensajes super reaccionarios el ser humano se educa en comunidad nunca se educa solo esos mensajes que vemos en internet tú te puedes educar a ti mismo tú puedes comer tú solo hierbas no comas carne vive en un eso también es lo que han hecho Bill Gates y otros capitalistas que se iban a la India luego volvían y montaban Google yo creo que el mensaje de Garvey en política en economía en espiritualidad en religiosidad es tan amplio pero siempre hay una raíz de reivindicación que yo creo que lo que ha dicho incluso el propio Haile Selassie puedes leer sus memorias de sus discursos Haile Selassie es un tipo que va a la ONU a decir que hasta que el racismo no termine no va a terminar la lucha es un mensaje político y que el Bob Marley lo puso luego en su disco en War en War y no sé si es un aspecto no solamente eso como en Kruma en la bandera de Ghana pone la estrella negra en referencia a Marcus Garvey de Black Star Line de hecho la compañía Navidad de Ghana se llama Black Star Line ah la actual bueno al menos la que fundó Kruma en homenaje y bueno y los jugadores de fútbol se llaman Black Star Black Star el equipo de fútbol de Ghana en homenaje a Marcus Garvey ¿en qué año estuvo aquí Marcus Garvey en España y dónde se hospedó en 1913 en el 13 Marcus Garvey se hospedó en un nostal que había en la calle Atocha subiendo hacia Antón Martín y ahí estuvo Marcus Garvey viviendo durante tres días tres o cuatro días que vino aquí como corresponsal del diario de Duzmo Hammerali como se llamaba el periódico African Orient Express en que él era corresponsal y vino aquí a España y a Portugal hizo un viaje a Lisboa y a España en tren y estuvo aquí en toda esta época esos días en España con lo cual este programa se hace precisamente por ese aniversario por decir que Marcus Garvey estuvo aquí en España la influencia de Marcus Garvey en Panamá es muy grande los propios escritores negros como Chester Heim Chester Heim para si alguien quería conocer de Marcus Garvey su etapa con el Black Star Line la naviera que él tuvo pues leyendo a Chester Heim sus dos biografías te explica perfectamente los amundos aquellos de Harlem y como la FBI ayudó a destruir todo el potencial económico de Marcus Garvey Chester Heim lo explica muy bien ahora al hilo de Black Star Line y lo que decíamos para reafirmar la idea de Marcus Garvey Marcus Garvey su idea y es la básica es que la historia y su experiencia y la de sus hermanos demuestra que nunca nunca van a ser tratados como iguales ni van a progresar ni van a realizarse en el mundo blanco y de la civilización blanca y ahora voy a poner una prueba este señor que durante tantos años fue el exponente del mejor periodista progre Richard Kapuscinski se murió su colaborador acabó confesando que la mitad de lo que cuenta de África y de otras de sus expediciones lo había inventado y él fue el señor que extendió esta idea que luego menos mal con el tiempo se ha borrado él fue el que inventó que Marcus Garvey tú podías montar en la Black Star Line si llevabas una foto de Jair de Zelensky el progre el gran periodista entonces esto reafirma que por muy progre muy de izquierda todo lo que quieras en el mundo blanco es imposible y eso yo creo que esto reafirma totalmente la base de la filosofía de Marcos Garvey yo creo que además también se ha visto con el proceso que Areva no lo ha contado porque él es muy diplomático pero lo que está pasando en Barcelona por ejemplo con lo de Guañem y todo eso cuando ha llegado a la gran oportunidad de dar posibilidad a los inmigrantes para participar en política no ha sido no ha sido los grupos progres los que han permitido que los invente partidimipen en política al final va a ser otra vez el PSOE y el PP y Falange Española los que metan a los negros y a los inmigrantes a participar y resulta que los super mega ultra progres de progrelandia dicen que no que todavía no estamos preparados y lo que tenemos que hablar es hablar de los CIES entonces eso es una realidad que Marcus Garvey ya vio con William Dubois porque Carlos Monti ha hablado de William Dubois pero es que la propuesta de William Dubois que es la propuesta que tienen muchos algunos todavía en África y aquí pero sobre todo en África los embajadores los intelectuales es que solamente un 10% de la población negra lo que llamaba el talento 10 que tienen un talento superior van a poder salvar la sociedad el resto el resto de la masa no valen para nada y tienen que estar hasta que no hayan leído toda la biblioteca mundial del mundo mundial no van a poder hacer nada eso es un fracaso es un fracaso total a ver aquí vamos están para atrás están para atrás sí pero esa es esa es la ideología dominante eso es el enemigo de casa eso es el enemigo de casa esa es la mentalidad de la empresa sí es una mentalidad dominante todavía hoy es decir cuando cuando se está planteando cuando Marcus Garvey llega a Estados Unidos hay una matanza en San Luis de casi 20.000 negros niños ¿vale? en San Luis ¿por qué? un soldado americano que viene de la primera guerra mundial se pasea con un uniforme por un lado entonces el Ku Klux Klan se cabrea y deciden lincharlo el tipo saca su arma los mata y van al barrio negro y matan un montón de gente pues cuando Marcus Garvey llega a San Luis le dicen los negros integracionistas no, no podemos manifestarnos hay que hacer una manifestación en silencio con velas en la puerta del sol todos callados Marcus Garvey dice ¿cómo que todos callados? pues se han matado a 20.000 lo mínimo es que hablemos entonces William Dubois saca una marcha en silencio la NAP y él saca una marcha gritando automáticamente el movimiento se divide los negros que deciden ir a la marcha en silencio y los negros que deciden ir a otro tipo de quilombos a gritar con voz y entonces a partir de ahí los negros pobres del gueto dicen este hombre bajito cortito es el que queríamos nosotros ver y entonces le siguen en masa y le dan su dinero a Marcus Garvey dice yo soy pobre tengo un euro para comer al día pero te lo voy a dar porque tú estás hablando en mi nombre y William Dubois que hay que reconocer que era un gran intelectual primer negro doctorado en Harvard montón de títulos al final se morían de envidia porque a pesar de todo eso nadie le seguía y al final tuvieron que pactar con el partido comunista con la mafia italiana y con el FBI para destruir el movimiento de Garvey como al final hicieron con todas las cartas que escribían fueron precisamente los negros de la NAP William Dubois los que acusaron falsamente a Garvey eso lo ha explicado un libro que está en la central que se llama Cuando éramos reyes en Harlem y eso lo sabe todo el mundo son las siempre las diferencias que tenemos dentro de la comunidad negra como los mismos negros que asesinaron a Malcom X somos siempre los negros los que con la gente con la gente mis colegas de toda la vida lo que son Rapto Rejón DJ efectivamente Luis Tomás va aquí a esta gente una llena pro y es que se llama Chivato muchas traiciones no te quiero a mi lado no quiero que me salpique nada raro ya no es como hablando como que estás en otro mundo de que tal sino que realmente tienes que andarte hasta ese nivel en tu propio edificio tienes que andarte con la espalda en la pared tu propia gente como que subes a cuclillas para que no oigan cuando entras y sales tus propios nígers pero incluso en esto que estamos comentando ahora que tiene que ver con Marcus Garvey no fue solamente la destrucción de una persona en un momento fue todo un imperio económico claro porque la unidad tenía fábrica de muñecas negras fábrica de tomates fábrica de zapatos teatros teatros hoteles hoteles según dijo el FBI Marcus Garvey dio de trabajar a 28 mil personas más que Google Real Madrid Fútbol Club Barcelona juntos ya había hecho la globalización en solo 28 mil personas currando para solamente Mundo Negro el periódico Mundo Negro por cierto trabajaba la madre de Marcos X trabajaba en ese periódico es decir solamente en eso en un periódico que se dictaba en español en inglés en portugués y en francés había mucha gente trabajando solamente para editar el periódico y cobrando los padres de Miles Davis también los padres de Miles Davis de hecho en España la revista Mundo Negro de los padres comunianos toma el nombre de a partir de ahí de Marcus Garvey de Negro World porque toma el nombre a partir de este fue el primer periódico que hubo en España de Negro World estaba prohibido porque se prohibía las colonias bueno ha sido hoy un tema especial Marcus Garvey ¿no? se podría dar mucho si ha faltado reggae y vamos a ha faltado reggae ¿dónde está la fiesta Medro? ahí está ahí ahí vamos a ir cerrando ya hoy para terminar el programa especial de Marcus Garvey con la gente que estáis por ahí en Bilbao en Barcelona en Málaga en Murcia a todo el equipo técnico que habéis hecho el programa hoy a toda la gente que estáis en de la gente esta de de Valencia Valencia la gente de Carlos Monti el Kenny toda esta gente que están por ahí la gente de Alicante Málaga Málaga hay mucha gente en Málaga que nos escribe y que Marcus Garvey sigue siendo una referencia indiscutible y hoy hemos querido hablarlo aquí con toda la gente que toda la vida hemos estado con Marcus Garvey y hemos tenido a Spirit Mosiah ojuro África hermano ojuro directo desde los que nos están escuchando por ahí y que piensen en Marcus Mosiah Garvey profeta black prophet hemos tenido a Bonnie B un hermano de la BAK de los de toda la vida old school old school a mi gente y desearos 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 suerte suerte y poder suerte y poder black ujuro black ujuro hemos tenido también con nosotros a Ragna Paisa una una entidad en el mundo del reggae en el mundo del rastafarismo en Bartolomera aquel famoso garito el Paradise Paradise en la playa en la playa en la playa al lado de mi zona barrio gótico barrio gótico sí Ragna ujuro África ujuro el struggle continuos el struggle continuos si alguien quiere un poco un hermano que murió en el mes de febrero con el que estuvimos en el congreso pana africanista de Barcelona William saludo de aquí donde esté William hemos tenido también al hermano León Rock el capitán como le han llamado militante y fue presidente de la foja una de las personas que ha sirviado aquí para dignificar la voluntad de los hermanos de los jóvenes cuando los jóvenes negros estaban en tabacalera peleándose León Rock dijo no le dijo a este a uno de los que estaban en tabacalera que se llamaba Jordi le dijo no voy a pegarte tío soy un líder político el otro vino a cagarse en su madre y León Rock le dijo no estoy en la política Juru Man León Rock respect brother respect brother Leon Rock asistir por primera vez aquí al trato sabemos que queda mucho trabajo todavía por hacer y nada ya sabes joven negro Peter House la expresión a veces la ciudadanía radical y algunos periodistas no llegan a comprender no llegan a comprender la expresión negra y es el rap y es eso que somos nosotros que es la juventud hip hop y eso es lo que ha desarrollado también el panafricanismo así que muchas gracias Juru Man y por último Pablo Lugumba militante y dirigente del movimiento panafricanista un eterno cimarrón de aquí de Lavapiés de Vallecas de Telecar Juru África si Juru África un saludo para mis hermanos de Lavapiés a Papi Chulo y a OM y decir que bueno somos de Lavapiés y yo creo que hablando de Marcus Garvey el fracaso de los níger ahora mismo en Lavapiés y en concreto en la tabacalera no hubiera sido posible si hubiera habido un Marcus Garvey en Lavapiés que es lo que tiene que haber porque si no sigue si seguimos sin que haya un Marcus Garvey en Lavapiés entonces van a llegar las pateras negras el partido de las pateras negras que ya está saltando la valla en Melilla procuramos que haya un Marcus Garvey en Lavapiés o si no estarán las pateras negras saltando la valla a Melilla saltando la valla las pateras negras para despedir ya el programa de hoy deciros que saludamos a Mistero no hemos podido contactar con él a pesar de las llamadas Mistero líder de West Barna rapero de los hermanos que están siempre en la trinchera saltando la valla con su micrófono y también a la hermana Rufi Rufina Nguema una de las históricas líderes y compañeras en el movimiento de Marcus Garvey en Barcelona y a quien también mandamos un saludo aquí queremos esta mañana hablar con ellos saludar a Carlos Monti también a Iris y también a Jareva que hemos hablado con ellos deciros que Ujuro África Marcus Garvey va a seguir vamos a seguir aquí Telek no se va Telek la televisión que resiste Telek no se corta y si Marcus Garvey viviera como decía Luencan estaría en Telek Ujuro África Ujuro África Ujuro África Ujuro África Guilla vua ¡Gracias!